Un mes después de haber presentado la ley, nosotros hacemos una convocatoria amplia. O sea, ustedes ya habían presentado un proyecto de ley. Sí, ya habíamos presentado el proyecto de ley. Un mes después hacemos esta convocatoria, buscando que todos los involucrados en el tema de la música participen y den sus opiniones. ¿Qué era lo que buscaba la ley? Establecer cuotas obligatorias de difusión de música nacional en las radios. Con determinados porcentajes, 30%, 35%, según si era radio privada, si era radio nacional, etc. ¿No entraban a qué tipo de música, qué géneros? No. ¿Quedaba disposición, discreción de las emisoras? Tenía que ver con la temática de cada radio, ¿no? Si una radio pasa cumbia, que tenga un porcentaje obligatorio de comida nacional. Si pasa rock, que sea un porcentaje obligatorio de rock nacional. Sobre todo pensando en el derecho de expresión, en el derecho de acceso a la información, a que los músicos tengan un espacio donde hacerse escuchar. Y la población, digamos, tenga un espacio donde conocer la población nacional. Entonces convocamos a las partes involucradas en el tema musical. Convocamos a Abdaic, convocamos a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Convocamos al colectivo Azquetu Música Suene y a los músicos independientes. Entonces, en la primera reunión, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión no participó. Nos señaló que quería tener una reunión aparte, por algunas diferencias. Y Abdaic nos confirmó. En la reunión, Abdaic había convocado una serie de organizaciones que en ese momento no sabíamos nosotros que eran parte del mismo grupo. Pero, y digamos, llegaron avisándoles a ustedes que iban a venir con otras... Sí, cuando confirmaron la invitación, dijeron que iban a participar y que iban a estar con Sony M, con la Fundación Autor... Radio Inspiración... Radio Inspiración y un par de organizaciones más. Y la Cámara de Productores Fonográficos. Sí, si no me equivoco. Que todas esas organizaciones son de gente aliada a Macé. Sí, nosotros no sabíamos en ese momento. Nos llamó la atención que, habiéndonos invitados a ellos, ellos a su vez inviten a otras organizaciones. Pero dijimos, bueno, en buena hora, porque de lo que se trata es que hayan más grupos, ¿no? Más sectores a los cuales escuchar. Después ya nos hemos enterado que todos estaban relacionados y que todos tenían que ver con Macé, ¿no? En esa reunión, bueno, se informó sobre qué trataba el proyecto, ellos dijeron que estaban de acuerdo. Y después ya hemos tenido otra reunión aquí en mi despacho con la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, donde han estado representantes de diferentes medios, diferentes radios, y sostuvimos una reunión similar, ¿no? ¿Y qué era lo que decían Macé y su gente? Que estaban de acuerdo, que en verdad se les cerraban las puertas en las radios. Varios de los músicos que llegaron decían que su música ya no se escuchaba en ningún espacio. Y, bueno, nos contaron también que habían adquirido radios y que ahí la producción era 90% nacional, que ellos estaban comprometidos con el tema. Y, bueno, eso fue, ¿no? Nosotros en ningún momento nos reunimos con ellos para la elaboración del proyecto. Ese proyecto ha sido elaborado totalmente en ese despacho. Y el primer contacto que tuvimos con ellos fue más de un mes después, en esta reunión en donde convocamos de manera abierta a distintas entidades. ¿Qué crees que han querido hacer Macé y su gente? ¿Tomarles el pelo a todos ustedes? O sea, aprovecharse... No, yo creo que el proyecto es positivo y es un proyecto... No, no, más allá del proyecto. Sí, ajá. O sea, el proyecto puede haber sido hecho con, digamos, ejemplos de otros países que son positivos. Sí, sí, claro, claro. Pero a lo que voy es lo que hizo Macé al traer tanta gente... Bueno, nos han sorprendido definitivamente, porque yo no sabía que todos estaban vinculados. Yo pensé que estamos haciendo una reunión con diversas organizaciones. Y eso siempre es positivo, porque cuando haces un proyecto de ley convocas a todas las partes posibles, ¿no? Pero resulta que todas las organizaciones eran de una misma parte, ¿no? Y de lo que ellos dijeron, ¿se cogió alguno de sus aportes para modificar el proyecto de ley? Y... no, no, la verdad, porque no hubo exactamente aportes al proyecto, ¿no? Hubo experiencia, las personas intervenían para contar cómo se les cerraban las puertas, cómo las radios no querían poner su música, entonces... Era una especie de apoyo a la iniciativa, pero no hubo modificaciones. Lo que das cuenta es que si es que se aprobaba, se aprueba este proyecto, tal como está la situación actual, lo único que va a generar es que este 1% que ahorita se lleva el 25% de las realidades. ¿Se lleve más dinero que eso? Sí, eso nos preocupa en este momento, ¿no? En las condiciones actuales, creo que el proyecto no se puede aprobar hasta que se solucionan los problemas dentro de Abdaic. Por eso estamos presentando ahora un nuevo proyecto de ley que estamos coordinando también con algunos músicos que se han visto afectados por este tipo de situaciones para evitar algunos abusos que se han estado señalando en estos días con respecto a Abdaic, para evitar, por ejemplo, que se hagan cobros en actividades benéficas, de caridad, en actividades o eventos que no tienen fines de lucro, para evitar que se cobre sin demostrar fehacientemente que se está utilizando derechos de autor de afiliados a Abdaic, ese tipo de cosas, ¿no? Es una medida que al menos busca evitar algunos abusos que han sido denunciados en los últimos días.